Hola, ¿cómo están todos mis amores? Ya estoy aprendiendo a dirigirme a hombres y mujeres. Ya no les voy a decir hermosas, ya les voy a decir mis amores para que entren todos y nadie se me sienta, ¿ok? Bueno, pues vamos a entrar en materia prima. Aquí le eché mucho chantillín a mi manga. Les digo que se me van las cabras y hasta el cerro, hasta el monte. Conmigo no andamos que de a poquito, de a mucho se me va la cabra, chicos. Bueno, pues vamos a empezar. Este pastel, chicos, fue de 40 porciones, relleno de fresa con nuez, pan esponja, húmedo, toda la noche en tres leches. Este ya tiene días que lo hice, yo creo que como unas dos o casi ya las tres semanas, un domingo. Así que ya saben que el domingo nada más me levanto, me medio arreglo mi cabello, me lo agarro y me lavo los dientes. Y vámonos a la cocina porque el domingo es el día que yo voy a la iglesia. Entonces, pues me levanto tempranito cuando tengo algún pedido de pastel y también lo entrego temprano para que no les quede yo mal. Porque después de ir a la iglesia, vamos a comer, a pasar un ratito en familia. Y pues trato de que el domingo sí o sí vaya yo a escuchar la palabra de Dios porque falta que me hace a mí que se me salgan los chamocos que llevo dentro. Bueno, este pastelito hermosas es del tema de Oop. Ya les dije, usé el molde de 12 pulgadas, 40 porciones y va a ser de la película de Oop, ese del viejito y el niño con los que sale volando con la casa con globos. Es una de mis películas favoritas. Pero, ¿qué creen? Estaba yo triste porque cuando me mandó la señora la foto del pastel, era un pastel falso, un pastel de unicel con el K-topper puesto. Y creo que la foto venía como que la sacó de Itzy y el K-topper en Itzy valía 26 dólares. Y ya no iba a llegar obviamente porque me lo pidieron como un miércoles para domingo. Y bueno, pues entonces le dije, ¿sabe qué? Mejor se lo voy a imprimir en la casa. Y mi sorpresa es que cuando me meto a la aplicación de Pinterest para buscar el K-topper, me lleva la sorpresa que no hay K-topper para imprimir de esta película. No sé por qué. Siempre encuentro muchas opciones y de este de verdad que encontré una o dos. Y no, no sé por qué no hicieron como variedad. Y yo para hacerlos, pues no le sé tanto a la computadora para qué. Así que bueno, escogí el más bonito de estas fotos. Y también pues los más parecidos a la foto de referencia que la señora me mandó. Y sí le dije, pues nada más encontré esta imagen. Ya ella escogió la que le gustó. Y pues lo vamos a poner. Este era un pastel con una decoración básica. Las imágenes no son convestibles, son de papel cartulina. Las imprimo en casa por medio de mi teléfono, computadora o el internet, ¿verdad? Me voy ayudando. Aquí ya lo había alisado un color azul bajito. Y le puse nada más unos bordecitos como para que no se viera tan sencillo. Porque la foto de referencia no traía ni bordes. Porque les digo que era prácticamente un domo de unicel con las decoraciones. Y aquí yo le decoré un poquito más. Le puse unos sprinkles porque no sabía yo qué más ponerle. Y ahorita que estoy editando el video, dije le hubiera puesto unos globitos de verdad. Pero se me fue el avión. Les digo que cuando edito se me prende el foco. Bueno, así quedó el pastel. Espero que les guste. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Bendiciones hermosas. Ayúdenme a compartir. Hermosas y hermosos. Bye.